El acceso a la educación superior se ha triplicado en Chiapas, dio a conocer el gobernador Juan Sabines Guerrero a la comunidad estudiantil de la Facultad de Humanidades de la UNACH en Tuxta Gutiérrez, en donde inauguró el edificio administrativo, que tuvo una inversión superior a los 4 millones y medio de pesos. Hoy tenemos educación superior en 34 municipios del Estado. Hoy logramos llevar la educación superior a 34 municipios del Estado y a 41 seres. Y así logramos con este esfuerzo, amigas y amigos, con un trabajo conjunto, llegar a pasar de uno de cada diez a tres de cada diez. Hoy son tres alumnos, tres estudiantes, tres personas en edad de ir a la universidad que van a la universidad. El rezago sigue siendo mucho. Triplicamos lo que había. Indicó que hace seis años la entidad ocupaba el primer lugar en rezago social, lo que impactaba en la cobertura educativa. Por ello, su administración enfocó los esfuerzos a la construcción de espacios educativos, haciendo más de 11 mil aulas y triplicando el número de plazas magisteriales entregadas. Me da mucho gusto ver este espacio digno. Y es que la educación para nuestro Estado es uno de los principales retos. Chiapas tenía hace algunos años, seis años, el más alto rezago educativo del país. Y educación superior, pues el mayor rezago. Solo uno de cada diez chiapanecos en edad de ir a la universidad, en 2005 iba a la universidad. Solo uno de cada diez. Realmente enorme el rezago. Solamente 11 municipios tenían educación superior. Con la colaboración de universidades públicas como la UNACH, se logró llegar a más municipios con educación de calidad, aseguró el rector de esta casa de estudios, Jaime Valsesponda. La universidad, por dos años consecutivos, ha recibido el reconocimiento de la excelencia académica por parte de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, que todos los programas acreditables de la universidad están acreditados. Y nueve de los programas de posgrado se encuentran en el padrón de excelencia también del CONACYT. Durante el recorrido por el nuevo edificio, la directora de la Facultad de Humanidades, Rosario Chávez, explicó que después de 34 años de existir esta facultad, era un sueño el hecho de que los maestros tuvieran un espacio propio. Aquí están trabajando a partir de hoy 53 docentes, son 26 cubículos, lo comparten, hay dos docentes en cada cubículo. Quiero decirle que nosotros, como docentes de la Facultad de Humanidades, construíamos en los aleros de los edificios nuestro espacio, o trabajábamos abajo de los árboles, o en la biblioteca, en la cafetería. Algunos construimos pequeños cubículos con recursos nuestros. Nunca en la Facultad de Humanidades había habido un espacio tan digno para los docentes. De igual forma, el mandatario Chiapaneco visitó otros espacios recién construidos de la UNACH, como la estancia infantil destinada a los hijos de los alumnos. Esta se está compuesta por seis salas, tenemos tres salas de lactantes, este es el lactante, uno que tenemos desde 45 días de nacidos hasta seis meses. Como usted puede ver, señor gobernador, se está muy cuidada perfectamente, respetando la norma nacional de guarderías, la norma oficial. Aquí tenemos otra sala de lactantes dos, son niños de seis meses. Esta es una sala de gateo. Desde las 6.30 de la mañana abren esta guardería, para que madres de familia como Sharen y Zavala, que estudia pedagogía, lleven a sus pequeñitos. Así es, es una niña de siete meses. ¿Y qué tal estás por el servicio? Pues muy contenta, ¿no? Muy contenta. ¿A qué hora de nos dejar? A diez para las siete. Posteriormente conoció la tienda UNACH, que ofrece diversos productos hechos por alumnos y docentes de la Casa de Estudios y el Auditorio de los Constituyentes, recientemente remodelado. Con información de Elizabeth Cameras Flores, imágenes de Freddy Velásquez, TV10 Noticias. Yo le doy mucho gusto.